DINOSAURIO Vale, la semana pasada Cuando terminamos, que el último que hicimos fue Aquí activar este generador De la planta inferior Nos habló por el comunicador Rick Y nos dijo que tenía que contarnos algo Entonces De hecho ese es el destino que nos marca La sala de comunicaciones Bueno, pues De equipo Pistola Escopeta Vale, escopeta Vamos a dejar de equipar a la escopeta Y de objetos Vale, me voy a poner esto Material, hemostático Sedante Bueno, ahora De momento bien, ahora miraremos Venga, pues vamos a dirigirnos A esta puerta, todavía no se puede abrir Creo Esta de acá por el otro lado Pues vamos a ir a buscar a A Rick Que nos dijo eso, que tenía que contarnos Tenía que contarnos algo A ver si no nos complica mucho De momento Estamos yendo más o menos bien Pero Este juego ya sabéis que En cualquier momento Nos la pueden liar bien Vamos allá Vestíbulo oficina Va Bueno 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 Hostia 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 Vale A ver, que este quiere recibir Hijo de puta Hijo de puta Vamos a acabar con él Vale Bien, listo Bueno Estamos Estamos tocados Fíjate que estamos sangrando y todo Vale Fijaos que guapo que está este efecto En Dino Crisis Cuando estás herido Tienes ahí como una hemorragia Entonces bueno Vamos a equipar Como tenemos de sobra Vamos a utilizar Un maletín total Que dice Recupera energía Detiene hemorragias Bueno Pues vamos a Ya está Regina Totalmente Recuperada Hostia Este lo que pasa Que ha aguantado más No quería gastar Es que A ver El problema que tenemos Es que estamos Bastantes casos De munición Nos quedan solamente Cuatro cartuchos de escopeta Y Y diez balas Entonces Vamos a hacer una cosa Si queréis Un momento Antes de ir a ver a A Rick Vamos a entrar aquí En el vestíbulo Que teníamos un Sabéis que Habilitamos una caja De estas de emergencia Esta de aquí Vale Vamos a Vamos a coger las balas Y aquí tenemos Hemos estático Sedante Mira este como solo es uno Lo vamos a dejar ahí Nos quedamos con tres sedantes fuertes Maletín total Hemos estático Y balas Vale Un momento A ver Objetos A ordenar Eso es Tenemos ahora Veinte balas de la pistola Que bueno No está nada mal Vale Pues bueno Aquí está sonando algo Vale Hemos parado el pitido Del busca Bueno Ya hemos recuperado Un poco de Un poco de munición Que falta nos hacía Pero no es suficiente Necesitamos más Todavía más munición Porque si no Esto Esto va a ser complicado Venga Aquí el otro día También había uno Ahí está Fijo de puta Fijo de puta ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos con la escopeta? ¿O la pistola? A lo mejor Vamos a tener un poco De paciencia Es que no No quiero gastar Más Más cartuchos De escopeta Prefiero casi Que nos Que nos fundamos La munición De la pistola Antes que Antes que gastar Más balas Todavía de escopeta Solamente nos quedan Bueno Balas Cartuchos En este caso De escopeta O sea Si este No lo podemos quitar De encima Con la pistola Qué putos dinosaurios Tío Pegad aquí unos tiritos Hombre Está este con hambre No pueden pasar hambre Los dinosaurios Hay que Hay que darles Una buena dieta De balas ¿Ya está? No No puede estar todavía ¿Cuántas balas Me he gastado? 11 Pues si me lo he cargado Mira tu bebé Sigue muerto Sí Bueno pues bien Perfecto Joder Nos sobran balas Y además Seguimos teniendo Los cartuchos de escopeta Vale Vamos a venir Sabéis que estamos buscando A Rick Sí Vamos a guardar El progreso Está aquí Vamos a guardarlo Sí Sobrecribimos datos Las memory cards ¿Eh? Qué grandes tiempos Qué grandes tiempos Hoy en día Se guarda todo ya En la nube Y todo eso Pero hostia Memory cards Grandes ¿Eh? Cuando una memory card Se corrompía ¿Qué? ¿Con qué cara te quedabas? Bueno Pues vamos a ver Qué nos cuentan Vamos aquí A la sala de control Vale Dice Gael Que ha visto a alguien En el monitor Subterráneo Dice una señal de socorro De un miembro De nuestro equipo Ah vale Ahora además Hostia Esto está muy guapo Ahora veréis Ahora veréis Vale Gael dice que la prioridad Es Es el El superviviente Del subterráneo Y Rick está diciendo Que la prioridad Es lo otro Que no abandonamos A los nuestros A los de nuestro equipo Recuerda nuestra misión No somos niñeras No se llevan bien Estos dos No No parecen llevarse muy bien Bueno Cada uno Va a tomar un Un destino Y esto está muy muy bien Ahora veréis Exacto Porque ahora tenemos Que elegir Tenemos que elegir Que estrategia Queremos seguir Doctor Kirk Que es la estrategia De Gael O la estrategia De Rick Que es rescatar Al compañero Hombre A mi me parece Que lo suyo Es rescatar Al compañero Yo creo que es Vamos a rescatar Al compañero Que además Es lo más Lo más honesto Pero además Esta zona Está muy guapa La que vamos a ir O sea que Vale Destino Esto es la parte Exterior Pues Vamos a ir Hacia allí Vamos a ir A rescatar Al compañero A ver Esa señal Esa señal Que le ha llegado Al comunicador De Regina A ver exactamente Eso que es A ver Que misterio Esconde esa señal No No vamos a guardar No vamos a guardar El progreso Acabamos de guardar No sé si Lo que no sé si hacer es No sé si coger algo más de equipo A ver Tenemos munición Toda la disponibilidad En la caja esta de emergencia Lo que no queda es nada de munición Que en todo caso es lo que me interesaría Lo que tenemos Tenemos tres sedantes fuertes Plus plus Que deberían ser más que suficientes Un maletín total Un hemostático Y un sedante Bueno pues Yo creo que de momento Con esto nos vamos a Nos vamos a pañar Vamos a Vamos a ir solamente con esto Sí Porque luego también sabéis Lo típico Que cuando vas a zonas nuevas Del juego y tal Pues Pues a lo mejor tienes Este Esto estaba Cerrado el otro día Al paso Ahora ya podemos Entrar por aquí Que digo que Que también es interesante Llevar hueco en el inventario Porque probablemente Te puedes encontrar objetos Seguro que nos encontraremos objetos Entonces pues Como el inventario Está limitado En el tamaño Pues así al menos Tenemos hueco para Para coger lo que nos interese ¿No? Bueno este era el destino Ahí está Vale Pues venga Vamos allá Pasaje A Ascensor grande Esto lo que pasa es que es una zona con Buah Espérate Vamos a intentar coger esto Buah Hijos de puta Esto es que Esta zona tiene Fíjate la trampa que hay aquí Hijos de puta Vamos a salir aquí pitando Hijos de puta Hijos de puta Es que el paso es muy estrecho Es que el paso es muy estrecho Y yo creo Lo que yo creo recordar En esa zona los dinosaurios te salen en una Te salen en una posición al azar Y ahí hemos tenido muy mala suerte Porque Estaban bloqueando el paso A lo mejor te salen en otro sitio Bueno Me queda otro Hijos de puta Están Están aquí Están aquí repartiendo cera Putos dinosaurios Putos dinosaurios Bueno ahí perdemos la pistola y todo Esto es Esto es un desastre Quieren aquí repartir Repartir caramelos Vamos a recuperar esto Anda Recuperamos la pistola Voy a intentar coger esto Bien Seguir material curativo Y nos metemos ya aquí dentro Uf Va un poquito tocada Regina Fíjate como está Se nota que está Guardando apuros Bueno Tom Este es del equipo también de ellos Y saliendo de nada No tuve oportunidad Kirk está loco Os lo dije Os lo dije que el doctor Kirk Era un problema Bueno Esta está Esta está en las últimas Sus vidas son graves Tenemos que llevarlo a algún sitio seguro Inmediatamente No Regina también está Está un poquito tocada Estamos sangrándose Vamos a combinar El hemostático con El material curativo Vale Sí Eso es Con este lo que pasa A ver Vamos a Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a mezclar El maletín total Este con Este Ahí está Recupera la fuerza por completo Y tiene borrajeas Entonces ahora Ahí está Vamos a usarlo Sí Ya está Vale Aquí tenemos el disco Lo que es el código Bien Objetos Vale Bueno Ya habéis visto Que los dinosaurios aquí Te pillan y Son un problema Vale Vamos a coger esto A ver que es Sedante Vale Esto es el mapa Eso es Mapa de la zona exterior Lo guardamos Vamos a echarle un vistazo Vale Este es el mapa De la zona exterior Vale Lo veis ahí abajo Que pone exteriores En el B1 Bueno Vale Pues mapa de exteriores Estamos Aquí Vale Vamos a avanzar Aquí el problema es ese Que los dinosaurios A veces te aparecen eso En posiciones Que no estás O sea No sabes Dónde van a estar Bueno Tampoco me acordaría Pero Pero que es que encima Es Esa es una de las dificultades Extra que tiene El juego Vamos rápido Que nos piden ahí Vale Vamos a ir por aquí Sala de energía Bien Aquí hay algo Tarjeta grúa B1 Vale Vamos a empujar esto Que aquí Supuestamente Ahora algo Ahí Algo bueno Algo bueno Maletín O algo Algo importante Bueno Mostático No está mal Vale Vale Y esto es Un puzle Dice Precauciones al manejar Los conductos De energía Al manipular Actiendo en motor principal Se suministra energía Al ascensor grande Que eso es lo que tenemos que hacer En el caso de bajar el conducto equivocado Al intentar restaurar la energía Se puede volver a la posición original Pulsando el botón Del mismo terminal Vale A ver Vamos a rodarle esto A ver esto Cómo funciona Vale Espérate Esto vamos a quitarlo Porque No encaja con el Vamos a usar el verde Vale Esos dos ya encajarían No sé si esto es lo que tenemos que hacer O no Vamos a Estamos ahora mismo probando A ver cómo se colocan Va Eso ya está mal Porque veis que ha chocado Entonces ahí Rojo no puede ser Vamos a probar con el azul Vale El azul si puede ser Vamos a colocar A ver Azul No Pero ese no encaja Por tanto Vamos a volver a darle al azul Representa que hay que colocar Las tuberías Para que encajen todas Vamos a darle por ejemplo A El botón azul de aquí A ver si encaja No Pero esto ya va mal Esto ya va mal Esto ya va mal Porque ya se chocan todos Con todos O sea esto es Esto es morralla A ver aquí le hemos dado Al azul Azul Eso es Y el otro azul Al que le hemos dado Es Este de aquí creo Eso es Vale Fuera Vamos a quitar el verde Vamos a quitar otra vez el verde A lo mejor el verde no va aquí Porque el verde es un tubo recto Entonces Esto yo creo que nos interesa más Que vaya En el centro Entonces Vamos a ver Vamos a probar Por ejemplo No sé Vamos a darle aquí Botón azul Vale Y aquí Lo colocaríamos también Botón azul No Estos dos no encajan Cancelar Este azul A lo mejor Para que encaje Tiene que estar A una altura Claro Porque si no Si están a la misma altura No encajan A ver este A ver este Si encaja No Un poco encaja Vamos a ver Vamos a ver si encontramos El azul Que encaja Con este Vamos a probar Ahora El que nos queda Aquí Vamos a probar Este azul Vale Este si encaja O sea Encaja este azul Con Este azul Estos dos extremos Encajan Vale El problema El problema Es que ahora Por ejemplo Si le diría No sé Vamos a darle Por ejemplo Al verde mismo Claro Ahí ya choca Entonces eso significa Que este Hay que meterlo Más tarde Pues vamos a levantar Los tubos A ver Quitamos el azul De hecho el azul Me da la sensación De que es el tubo Más alto Pero vamos a probar A ver Sería Este verde Que es el de medio Porque antes Hemos probado Con el de la derecha Y no nos venía bien Y este verde Vale Y ahora hemos dicho Este azul A ver si encaja A ver si pasa Vale Ese si pasa Y el otro azul También pasa El otro azul También pasa Porque Sí, sí, sí O sea El otro azul Pasa seguro Entonces Hemos hecho Este verde Y este Estos dos extremos Vamos a probar Una cosa A ver Quiero probar Una cosilla A ver Este rojo Vale O sea El rojo Va primero El rojo Va primero Va primero Para que no cheque Con el azul Vale Pues Vamos a quitar Todo Y vamos a probar A colocar Primero el rojo Ya por descarte Solamente queda Aquel extremo Y este que tenemos Aquí más cerca Es lo que queda Esto es verde Vamos a probar A ver A ver si es eso Que yo creo que sí Vale Esto sería rojo Veis que está el tubo O sea El agujero está En la parte inferior Claro, claro Tiene sentido Y hemos dicho Que el que quedaba Era este A ver si este encaja Exacto Exacto Deja hueco en el medio Justo Deja hueco justo En el medio Pues Pues esto va a ser Hombre Tampoco es que sea muy difícil Porque solamente son tres tubos Pero bueno Tienes que pensarlo un poquito Y Bueno Pensarlo Y probarlo también Vale Y ahora ya El azul en principio A menos que se choque Con el rojo Al entrar Pero Sería Este ¿Choca? No No, no, no No choca No Cancelar Y hacia allí Azul Eso es Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahí se enciende Ahí se enciende Ahí se enciende Ahí se enciende El ascensor Lo ponemos de aquí Vamos a ver Vamos a ver si podemos Irnos de aquí Con Con Tom Que está bastante Está bastante grave Está herido gravemente Bueno Ahora ya Por cierto No tenemos maletines Hay que estar Hay que intentar evitar Que nos hagan herida Porque estamos en maletines Bueno Bueno Esto es cinemática Esto es cinemática De todas maneras No Peligro 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 Vamos Regina Lucha ahí Lucha Regina Lucha Regina Ahí Ahí al ventilador Hombre El ventilador También está Está activado Precisamente Por Bueno Cuidado Por haber activado Ese Ese generador Entramos aquí Vamos a ver Si nos podemos ir ahora Esto no me gusta Escucha Yo me encargaré Vale Espérate Porque No sé si hay que pulsarlo Aquí O fuera Igual es fuera Donde hay que Porque fuera es donde estaba El El ascensor Que era donde estábamos Antes con el Pterodáctilo Aquí está Sí Eso es Activamos el panel de control Va 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 Vamos Regina Grande Regina Grande Regina Vamos a por ellos Bien Bien Ya está Ya está Luego Lo que tenemos que fabricar También es algún Dardo Venenoso Porque Hay dardos venenosos Que son letales Entonces Esto quizá nos Nos puede interesar Lo digo Teniendo en cuenta Que ahora mismo Estamos Estamos con poca munición Y habrá que encontrar Habrá que encontrar Lo antes posible También alguna Alguna caja de emergencia extra Que podamos conseguir Algún recurso más Porque de momento Si no la cosa Se puede complicar Es un teranodón Bueno Yo lo he llamado Yo lo he llamado Pterodáctilo Bueno pues Se activa el ascensor Y avanzamos Bien 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 Hemos hecho bien Hemos hecho bien En venir aquí A rescatar a Tom Porque estaba Estaba en un serio apuro Va Está muy bien El juego Porque tiene una ambientación Totalmente de película Tened en cuenta Que es un juego Que tiene ya 15 o 17 años Pero que Está muy bien La verdad Que está muy bien Vale Esta es la parte De la grúa Que precisamente Hemos conseguido La tarjeta de la grúa En En la sala de energía Exacto Aquí Pero esto Espérate a ver ahora Cómo se hace Porque No lo tengo yo Muy claro Venga va Moveré los contenedores Pues vamos a Vamos a ver Si somos capaces De hacer esto A ver Vale Cualquier paso Está cerrado Por los contenedores Entonces Hay que Hay que utilizar La grúa Mira aquí Por cierto Hay un Hostia Que sea algo de curación Nos vendría muy bien Material curativo Ah Pero es material curativo Bueno Tenemos también Un hemostático Pues vamos a amplificarlo Sí Por lo menos Fabricamos Hay una maletita pequeña Mezclar Tenemos Tres sedantes Vamos a mezclar Sí Sedante ligero Y vamos a combinarlos Con el otro sedante Que tenemos Ahí está Y nos salen Sedantes medios Plus Plus ¿Cuántos? Bien Cuatro Cuatro en total Esto está muy bien Sí De sedantes Vamos bien servidos No sé si tengo tarjeta Con dos Vale Voy a utilizarla Vamos a ver Ahí está Vale Vamos a ver esto Como era Vale Aquí lo que hay que hacer Es liberar el paso Lo que pasa es que Esta grúa No tiene toda la O sea Veis que solamente Tiene determinadas tarjetas Esto como funciona Es Por ejemplo Esto Este de aquí Por ejemplo Que significa Que el gancho Se desplaza Una casilla Hacia la izquierda Una casilla Hacia la izquierda Una arriba Ah no Pero es que no tenemos La tarjeta De uno arriba Vamos a resetear Claro que no tenemos Todos los tipos De tarjeta A ver Entonces este que tenemos Aquí justo Yo quería quitar Justo este que tenemos Aquí en medio Pues entonces Vamos a quitar Primero el de arriba Sería Dos arriba Gancho Volvemos una Y lo soltamos Encima de la otra caja Venga Dos arriba Menanchamos Volvemos Y lo soltamos Lo soltamos Porque no lo suelta A ver Bueno Vamos a hacer Como Vale A lo mejor Lo suelta ahora Justo antes de empezar La siguiente maniobra A ver Sería Dos arriba Izquierda Abajo Y lo cogemos Dos Y lo soltamos A ver si lo estoy No pero no ha soltado El otro Tío Ah Vale Vale Claro Joder Estoy yo Estoy gilipollas Tío Claro No lo estaba soltando Claro No lo estaba soltando Porque no había hueco En el suelo Claro O sea que el otro Lo podríamos haber soltado Haciendo uno izquierda Y soltar Vale 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 Bueno Pues vamos a repetir Lo mismo Que habíamos dicho Dos arriba Izquierda Abajo Gancho A ver Vamos a hacerla así De momento A ver Que creo que con esto Ya nos vale Eso es Ya está Ya está Ya con esto Ya nos vale Con esto ya Tenemos de sobra Dice Concéntrate en la misión Y déjame el resto a mí Bueno pues A ver si ya con esto Puede llevarlo a Una habitación No a alguna sala En la que pueda curarlo Y nosotros vamos a intentar Avanzar por otro lado A ver si A ver si nos va bien Venga Ahora ya está El paso liberado Eso es Vale Aquí hay un cadáver Mira Aquí hay algo Sedante medio Sí Lo cogemos Vamos a ver aquí Este fiambre que hay Puf Vaya vaya El juego es explícito Ya sabéis que el juego es explícito El cadáver tiene un documento ¿Vas a leerlo? Sí A ver qué dice Cosas que hacer hoy Preparar los DDKs necesarios Para acceder a la zona del laboratorio Mañana tengo que ir a la sala de ordenadores Para el mantenimiento del ordenador Del doctor Kirk Pero creo que me dejé un DDK En el ascensor grande De la parte de atrás Cuando estuve ayer allí Para el mantenimiento Lo comprobaré más tarde Y respecto al otro DDK Creo que lo tiene Tom El novato asignado a la zona del laboratorio Se lo tendré que pedir No tengo ni idea De cómo ese imbécil Se ha hecho tan colega de Kirk Pero parece que se ha ganado su confianza Es extraño que nadie sepa nada Sobre su pasado Bueno Aquí tenemos dos puertas Vamos a ver esta Esta está abierta Entonces Espérate entonces Vamos a ver por aquí Vamos a ver esta grande Bueno 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 Cómete esto Cómete esto Le ha dicho Estaba el tío moribundo Vamos Estábamos Mira aquí tenemos Estaba el tío muriéndose Y le ha dicho al velociraptor Cómete esto Eso es de Eso es de genio total Genio Tom Serante sí Lo cogemos A ver Vamos a combinar Porque habíamos cogido Serante medio Aquí está Y Lo podría combinar con este Serante fuerte Exacto Lo combinamos Sí Sí Y como ahora tenemos Del mismo tipo De hecho habíamos guardado Uno al principio del episodio En Vale pues Ordenamos Y se quedan juntos Ahí está Tenemos cinco Y tres Ocho Y uno que hemos guardado En la caja de emergencia Al principio del episodio Tenemos Nueve sedantes fuertes Plus Plus Cuidado Vale esta puerta Vale esta la hemos abierto Pero vamos a venir primero Por aquí a investigar esto Esto lo han hecho pedazos Dice A ver si nos reunimos A ver que ha pasado Con Con Ricky Con Tom Mira aquí tenemos ¿Qué es esto? Hemos tático Espérate No ¿Cómo se fabricaba Un letal? Bueno Lo que si vamos a combinar No 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 Es que tenemos hueco Es que no me acuerdo Ahora mismo De cómo se fabrica Un Un dardo letal Pero sé que es utilizando El hemostático Lo que pasa es que no sé Con qué tipo de Ahora mismo no sé Con qué tipo de Hostia Los pequeñitos estos Cuidado con estos Vamos a pasar Vamos a pasar rápido Bueno Vamos Vamos Mira sala médica Aquí está Bueno Has tirado la pata Tom Pues era un genio Pues era un genio Porque le ha dicho Cómete esto Al dinosaurio Cómete esto Lo que os digo yo No podemos permitir Que esta gente pase hambre ¿Tú te crees Con la cantidad De balas que tenemos? Hay que Hay que Hay que mantenerlos alimentados Vale Nos dice que estará En la sala de control Te ha quedado un poco triste Un poco triste Rick Bueno El cadáver está hecho mierda A ver ¿Esto qué es? Hemos tácticos Sí Vale A ver Vale Aquí tenemos cosillas Mira Tenemos una tarjeta de identificación Documento que parece haber sido enviado Al doctor de guardia ¿Vas a leerlo? Sí Doctor Sherwood La tarjeta de identificación Del escritorio Pertenece a uno de mis pacientes Por favor Désela al coronel Clay En cuanto le vea Me dijo que iba a tener Una reunión En la sala de operaciones Del primer piso Para preparar el experimento De esta noche Por favor Asegúrese De darle la tarjeta Porque la necesitará Para acceder a la sala de operaciones Bueno Vamos a explorar aquí Todo el entorno Mira que bien clavija Esto nos viene estupendamente Vamos a explorarlo todo Terminal Nada útil Nada útil Mira maletín grande Que eran dos Sí Dos maletines grandes Perfecto Aquí algo más No Aquí algo más Tampoco Y vamos a guardar aquí Y lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Es un buen punto Para guardar Perfecto Pues oye pues Pues ya está Pues Bueno Vamos a ir Vamos a irnos de aquí Que estén aquí Estos mindundish Vale Esta es la escalera Para subir Al piso superior Mapa Exacto Está a nivel Eso es Bueno pues oye Pues ya está Pues Lo dicho Lo dejamos aquí Espero que hayáis pasado Un buen rato aquí Con el vídeo Bueno Episodio Interesante Creo yo Han pasado bastantes cosas Los dinosaurios Han puesto un poco más Un poco más gamberros De la cuenta Pero bueno Como tenemos equipo Como tenemos materiales De curación Y tal Pues lo bueno es que Por ejemplo No hemos utilizado dardos Nos hemos ahorrado El tema dardos Que bueno Siempre más adelante Pues quizá nos harán Más falta Creo yo Así que bueno Pues de momento La partida Yo creo que Que va bastante bien Pues nada Lo dejamos aquí Que vaya muy bien El fin de semana Nos vemos viendo por aquí Por el canal Vale Un abrazo Cuidarse Hasta luego Un abrazo Un abrazo